Al dedicar un mensaje inaugural en el Quinto Foro Nacional Subemos Causas, el presidente Enrique Peña Nieto defendió los cambios cuantitativos y cualitativos en materia de seguridad, los cuales sostuvo logró su gobierno. Cuando inició esta administración en 2012, era evidente que en los seis años anteriores, el clima de violencia y de inseguridad había aumentado los indicadores de forma muy drástica. Y permítame solamente referir tres importantes indicadores. Por ejemplo, el secuestro se había incrementado en 90 por ciento, casi se había duplicado. El homicidio doloso también casi se había duplicado. De 2006 a 2012 había crecido 85 por ciento. Y la extorsión había crecido 130 por ciento. El indicador más reconocido en todos los países para poder afirmar si un país es o no seguro, si una entidad es o no segura, prácticamente se ubica en el indicador de homicidios dolosos cometidos entre cada 100 mil habitantes. Y ahí, en 2012, cuando asumimos la responsabilidad en el gobierno federal, el indicador estaba casi en 23 por cada 100 mil. Hoy, ya desde el 2015, seguramente 2016, se mantienen en el orden de 17 por cada 100 mil habitantes. Por supuesto que no estamos satisfechos. Reconoció que este año repuntaron índices en varios delitos, pero aseguró que su administración se empeñó en definir una política orientada a los 50 municipios donde se concentra el 42 por ciento de los delitos cometidos en el país. Con información de Carlos Cordero, Cuadratín México.